Bueno, le Juan Morales llegó para bailar, para gozar, pero más movidita, dice Pa' ambas que se raje, dice Juan Morales, dice Y no te equivoces Subtitulado por Jnkoil Y no te equivoces Y así baila nuestro amigo Javier, el lechuga, el sofón, así baila, para allá, para acá, vamos Y su compañero, el guacán El guacán Ellos son como Timón de Pumba ¡Ey, ey, ra! ¡Vámonos, échale, junior! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Lola, 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 lola. Lola, 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 lola. Lola, lola, lola.